Música Hola amigos esto es Kodiomaser su canal de Pokémon Master Estamos de nuevo acá en el canal para hablar un poco de los detalles de este evento huevo roca y tierra Y además de eso vamos a estar hablando de los compis de una vez Recuerden que antes hacía dos videos pero ahora básicamente como el evento casi siempre es lo mismo Pues nada más le vamos a echar un vistazo y luego vamos a hablar un poco más extenso De lo que viene siendo cada uno de los huevos y sus mejores roles de todos de una vez Además pues van a estar repitiendo huevos como por ejemplo Aerodactyl Pero ya hice un video haciendo eso de los mejores roles no lo tengo que volver a hacer No voy a hacerlo cada vez que salga un nuevo compis O sea cada vez que vuelva a salir el mismo compis Entonces simplemente le vamos a echar un vistazo por encima y más nada Ahora si como siempre recuerden que básicamente tenemos que cumplir ciertas condiciones para que salgan más huevos Pues ahorita ya realmente no importa porque como no tiene costo de aguante Puedes poner 100 batallas y bueno te van a salir los huevos indiferentemente de los que lleves Pero para que salgan más fácil pues sabes que tienes que llevar los compis digamos de tipo roca y tierra En este caso por así decirlo Y si son obviamente de tipo huevo pues mejor Si son huevos de tipo roca o como por ejemplo Aerodactyl tienes más probabilidades de que te salgan huevos Así que sencillo ahí no hay mucha cosa Ahora vamos para acá rapidito Fíjense muy bien que lo que vamos a conseguir siempre de las etapas es lo mismo Tenemos 30 joyitas por cada etapa Son 4 etapas de 4 dificultades Conseguiremos un huevo de cada tipo Uno de bronce, uno de plata y uno de oro Es decir de 1, 2 y 3 estrellas Y también tenemos pues las tartaletas y el caramelito mobicompi de huevos Más nada, realmente por ahí pues es lo mismo de siempre Si nos venimos para acá arriba Pues fíjense muy bien que tenemos las tartaletas vallas de 2 estrellas, de 3 estrellas Todas esas cositas que necesitamos para subir a nuestros huevos por lo menos hasta 3 estrellas Donde ya pueden ser medianamente útiles A mi cuando me gusta uno Normalmente lo llevo hasta 4 estrellas y hasta ahí lo dejo De acá habrá alguno sospechoso por ahí que pudieran intentar subir Ya lo vamos a estar viendo Ok, fíjense que vamos a tener muy caramelo huevo Y vamos a estar obteniendo huevos específicos de los dactil omanicubon Que son de los que se vienen con shiny Ahora, si bajamos acá Como les dije, la imagen de esto lo íbamos a pasar rapidito Porque básicamente es lo mismo que el resto de eventos Acá tenemos 3 compis nuevos Por fin llegaron compis de tipo tierra al juego Y cuando digo por fin es con la llegada también de Excadrill Pues genial Porque ya se amplían un poco los compis de tipo tierra que podemos utilizar Tenemos de regreso a nuestro aerodáctil Que ya tenía shiny hace bastante tiempo Cauto que también coloca arena y estas cositas También está shiny por ahí Y tenemos al, eh, tenemos a Omanite También tenemos, bueno aquí estoy colocando que sea Marowak Pero ya saben, los tenemos en su fase inicial Tenemos a Q-On y también tenemos a Sans Ok, ahora, que es lo que vamos a ver El único que nos viene con shiny, shiny, sans throw Pero por acá se vienen ciertas cositas buenas que vamos a estar bien Eh, pasemos de nuevo por acá Y ahora vamos a ver cada uno de, eh, digamos los compis que van a llegar Con su sed de movimientos y vamos a estar hablando de cuál es el mejor rol Que, eh, puede tener cada uno de ellos Y no se olviden suscribirse al canal Y tampoco se olviden darle like al video Este, mmm, porque también voy a estar subiendo estas infográficas más tarde en el canal Y recuerden también que hay miembros que pueden ver esto antes de tiempo Así que echarle un vistazo a la comunidad de miembros Vamos por acá Ok, hablemos primero de Marowak Uno de los compis que se va a venir con shiny Eh, tenemos por acá que es tipo tierra Genial, por fin tenemos compis de tipo tierra Aunque sean de huevos, pues algo podremos hacer con ellos Y ok, vamos a hablar por encima de el compi como tal Vamos a ir directo más o menos a lo más importante de cada uno Porque, eh, si no el video se va a hacer demasiado largo Ok, tenemos por acá Todos tienen en base bofetón lodo Que recuerden que está bastante genial Porque va a la precisión del rival Y es un consumo nada más que tiene ese movimiento Por el lado del apoyo, pues ataque x múltiple Tenemos que si defensa, eh, aguantemos Que da defensa y velocidad de los aliados Puede estar algo decente para echarle un apoyo ahí a nuestro atacante Ahora, tiene pataleta No es un movimiento tampoco que haga mucho daño ni nada Pero tampoco tiene un efecto secundario Así que, bueno, si el efecto secundario es que pega más Si, eh, falló al anterior Pero realmente, pues, tampoco es que mucha cosa Tiene muy inmunidad, ataque, remedio más 2 Y daño llena barras Una cosa básica de los compis estos de huevo de apoyo No le veo muchísima cosa Porque tampoco está dando crítico No pone una pantalla de algo Pues, eh, por ahí lo veo bastante sencillo Tampoco da mucha cosa así Ahora, sabotaje Fíjense muy bien Tenemos el mismo bofetón lodo Velocidad x, tema en perfecta Eh, sintonía que está dando velocidad Y probabilidad de crítico al compi O sea que ya saben que es el compi Puede pegar crítico fácilmente Eh, tenemos terra temblor Recuerden que este movimiento Pues puede bajar la velocidad O baja la velocidad del rival No está nada mal Y sus pasivas son Inmunidad, ataque, remedio Y llena barras en apuro Lo que sí les puedo decir Bueno, que acá se puede utilizar este compi Para hacer algo O aportar algo de daño ahí Y de bajar la velocidad Aparte de bajar obviamente la precisión Lo único bueno que tienen los tres En general Es que tienen ese movimiento De bofetón lodo Ahora El atacante de Marowak Eh, está curioso Pero se quedaron Es como que quisieron hacer lo bueno Y lo echaron para atrás ¿Por qué? Tiene el mismo bofetón lodo Tiene ataque x Es decir, se puede subir el mismo ataque Con en perfecta sintonía Se puede subir la velocidad y el crítico O sea que va genial Porque se puede subir el ataque Se puede subir el crítico La velocidad Después tiene terra temblor Que no es un movimiento malo Tiene daño Hubiera sido mejor para mi terremoto Pero Pero Fíjense muy bien las pasivas Que tiene inmunidad de ataque Ultra eficacia más 1 Y tiene impulso de arena más 2 O sea Que si le hubiera dado la gana De ponerle Inmunidad de ataque Inmunidad de arena Impulso de arena más 2 Nosotros le damos crítico Impulsor 2 Y el compi Ya cambia Ya se pone interesante Pero No le dieron la inmunidad de arena Así que nosotros Le vamos a tener que dar inmunidad de arena Y para mí Eso lo deja simplemente Con el impulsor De tanto la ultra eficacia Que no está mal Y la El impulso de arena Que ya juro Tenemos que llevarlo con arena ¿Cuál es el problema? Que no tiene inmunidad De Digamos La tormenta Entonces ahí ya cambia un poco Ya vamos a ver al próximo compi Sin embargo Lo veo decente Lo veo decente Tampoco es que es una locura En este caso Pondría en empate Creo yo Al atacante Y al sabotaje Porque A fin de cuentas Podemos dejar precisión Pueden hacer un daño Deciente Obviamente hace más daño El atacante Que el sabotaje Pero bueno Hay que tomar en cuenta Eso de la arena Es lo único que para mí Le resta Y le resta bien puntos Porque le vamos a dar Inmunidad de arena Y solo va a tener Ese impulso de arena Y si no tenemos arena Pues no pegamos Lo que deberíamos Ok Para mí Los dos que les estoy diciendo El apoyo Lo veo bastante sencillo Demasiado sencillo Realmente Vamos a pasar al siguiente De una vez Ahora si tenemos Vamos a los Sandslash Aquí Curioso porque este Es del que no viene Con shiny Y fíjense muy bien Ya vamos a ver El que me parece Que está bastante genial O ya que hay dos Que me parece bastante genial Tenemos Buffet on Lodo Los dos también Tanto Marowak Ahora como el Sandslash Pues Buffet on Lodo Ya saben que Podemos dar la precisión Un movimiento De un solo consumo Velocidad X Múltiple para el apoyo Al ataque Que tiene ataque Aumentado Y la velocidad También O sea que se puede llevar Al máximo La velocidad del equipo Pataleta Y también tenemos Fíjense muy bien Inmunidad Velocidad Remedio Y antisabotaje Ok Lo que acá tenemos Es que podemos llevar Máximo de velocidad Al equipo Con este compi Sencillo Y subimos el ataque Simplemente un buffeador Ahí Relajado Ahora Lo que me parece Que está bastante genial Fíjense El de sabotaje Tiene velocidad X Tiene cuanta velocidad Se sube la defensa La defensa especial La probabilidad de crítico Así que el compi Pues Puede aguantar algo Porque realmente Las estadísticas Del sabotaje No quedan tan mal Y si se sube Las defensas Pues no Está mal Ahora Tiene bucla arena Que recuerden Que puede meter Ataduras por ahí Entonces no está Nada mal Porque también tiene Por ejemplo Entrada precisión Ya que bofetón lodo Y bucla arena No tienen la precisión Completa Esta entrada precisión Lo deja bastante Bastante bien Ahora El atacante Les voy a comentar Que el Sansro Cuando es Sansro Pues en su cuarto Movimiento No es taladradora Es cuchillada Tienen que evolucionarlo Para que llegue Aquí a taladradora Con fetón lodo Directo Que se sube el crítico En perfecta Sintonía Que se sube Más 2 de velocidad Y probabilidad de crítico Es decir Que utilizando Estos dos movimientos Podemos llegar A más 3 de crítico Tenemos taladradora Que pega 85 Tiene potencia 85 Y al máximo Llega hasta 102 Creo O sea que es un movimiento Que tiene una potencia Decente Y fíjense muy bien Que tiene Inmunidad de velocidad Inmunidad de ataque Y tiene crítico Impulsor Más 2 Ahora Que significa esto Tenemos taladradora Que no está nada mal Tenemos crítico Impulsor Más 2 Que tampoco está nada mal Y le damos nosotros Un crítico Impulsor Más 2 Estaríamos dejando Un compi Que pudiera Resolvernos Etapas De tipo Tierra Porque Lo que les estoy comentando Movimiento con una potencia Decente Las estadísticas De este Pudiera llegar a ser Bastante decentes Por ahí en 4 estrellas 3 estrellas Y con los 2 impulsores Recuerden que también Afectan a su movimiento Compi Así que Puede estar pegando Bastante decente Claro hay que tomar en cuenta Que es un compi frágil Bastante frágil De acá me quedo con el atacante Segundo sabotaje Y tercero El apoyo Sin embargo Bueno El atacante y el sabotaje Hay más o menos Porque todavía El sabotaje como tal Pues lo puede llevar A una composición Donde él simplemente Va a bajar precisión Y meter ataduras Y puede ir bastante bien El atacante Pudiera Bueno Vamos a cambiar el orden Sabotaje Atacante Y apoyo Porque sabotaje Pudiera ir En composiciones Con otro atacante Que si va a hacer Mucho más daño Ok Vamos a lo siguiente Vamos a comenzar ahora Con los de tipo tierra Y roca Y acá terminamos Los nuevos que llegan Ya los últimos dos Nada más les voy a decir Miren Y ya más nada Ok Tenemos movimientos De el Oma Star Acá Tenemos Por el lado del apoyo Lanzarrocas Tenemos defensa X múltiple También tenemos No me rendiré Que sube la defensa La defensa oficial Recupera puntos de salud No me gusta mucho Porque esto lo hace Para él mismo Esto no es un compi Que esté dándole algo A todo el equipo Así que le baja muchísimo A mi parecer Poder pasado Pues ya saben Que puede subir Algunas estadísticas Características Con No me acuerdo Si es 20 o 30% De probabilidad Igualmente no es mucho Y tiene inmunidad Ataduras Remedio Y daño llena de barra Ya de por si Para mi este apoyo No me gusta mucho Por lo mismo De que no le está dando Al resto del equipo Más cosas Nada más lo de la defensa X múltiple Tenemos Al sabotaje Que si es el shiny Fíjense muy bien Que tiene lanzarrocas Tiene ataque X Con tenacidad Que se sube La defensa La defensa especial Y la probabilidad de crítico Ahora tiene Avalancha Que no está nada mal Y fíjense muy bien Que tiene Inmunidad Ataduras Sabotaje Rival impulsor Y también tiene Incordio Más uno Esto quiere decir Que la avalancha Puede hacer retroceder Bastante bien Sin embargo Si se ponen a ver Sabotajes también De este estilo Está por ejemplo El aurorus Y aurorus También tiene como que Mejores estadísticas Por ahí Así que Por ahí no está nada mal Pero Sabemos que este Tiene la probabilidad De hacer retroceder Y aparte Si hace retroceder El próximo movimiento Pues pega un 2% Más de daño 10% más de daño Gracias al sabotaje Rival impulsor Ahora El atacante Que es el último Que tenemos Que cambia Porque fíjense que Bueno este tiene Compi rayo roca El sabotaje Compi impacto Y el atacante Si es especial Para mi Tuvieron la oportunidad De dar un atacante Especial De tipo roca Pero No Terminaron dando Poder pasado Que es un movimiento Bastante flojo O normalón Tiene especial X Tiene en perfecta Sintonía Que ok Sube crítico O sea el combi Si se puede subir El ataque especial Y el crítico Pero Tiene hidrobomba Entonces es un movimiento De tipo agua Que No sé Realmente hasta hay otros juegos Que tienen también hidrobomba Que es el El Blastoise de ataque Que su hidrobomba Tiene vista aguda Que no falla Y pega duro Entonces Traen a este Que ni siquiera Es su tipo principal Igual no están dándole Ultra vínculo Y ultra eficacia A mi parecer Con eso Lo Lo dejaron Entonces Sabotaje Le estaría dando El primer lugar Porque me parece Que es El que puede dársele Más utilidad en general Tenemos al atacante De segundo Y bueno Dejaría el apoyo Final Porque siento Que no aporta Tanto De hecho Cualquier otro apoyo De estos que le dan No sé Más 6 de velocidad Al equipo Por lo menos Le están dando Más 6 de velocidad Al equipo Ahora Terminamos rapidito Echándole un vistazo A los dos que faltan Tenemos al Cautop Cautops Y les puedo decir Que a mi El que más me gusta Es el Attack El Sabotaje Porque puede colocar La tormenta De arena Creo que también Se circula por ahí Así que realmente Es el que más Me gusta a mi El de apoyo No está mal Bueno Realmente Cautops En general Es bastante decente Tienen sus avalanchas Sus cosas Por ejemplo El de apoyo Tiene también poción Que obviamente No viene nada mal De estos De estos De los de roca A mi me parece Que es De los mejorcitos Ahora Sigo dándole Primer lugar El Sabotaje Yo tengo 4 estrellas Y va bastante bien Además tiene habilidad De equipo Con tipo roca Entonces si lo llevan De repente Con like and rock No va nada mal Si nos vamos Por acá Para el atacante De Aerodactyl Yo también De repente diría Que es de los mejorcitos Tiene su Si no me equivoco Roca afilada Yo creo que es roca afilada Lo que tiene Lo que pasa es que Acá esta infográfica Es vieja No lo actualicé Lo que tiene roca afilada En vez de avalancha Del atacante Pega bastante bien Se le puede dar Su crítico impulsor y tal Se puede subir El crítico el mismo Se puede subir El ataque el mismo Así que no viene Nada mal Antiaéreo Un movimiento de una sola barra Por si hay que Darle rapidito Para llenar Al movimiento compi Y Por ahí lo voy dejando Para mi el atacante Acá Sabotaje acá Y ya les dije Los anteriores Ahora si Bueno Me despido de ustedes Mandando ¿Cómo se llaman? Mandando saludos A la persona que comentaron En el video pasado Que vivieron bastante Tenemos que decir Fonte Que si tío Juanpa Vago Cami Enzo González Pedro Pacheco Soledad Lucero Necros Moon Adrián Cipeda Muchísimas gracias Por comentar También los invito Suscribirse al canal Porque salió La super mega animación Suscríbete Síganme en mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram Godin Master Todas ellas Para que se enteren De todo esto Y además Todas estas infográficas Van a salir por allá Y no se olviden De unirse Al Digamos Al chat de Discord Y al de Telegram Están acá abajo Las comunidades Cada vez van creciendo Más y más Y no se olviden Que también En la descripción Están los links Para los miembros del canal Vayan a echarle un ojazo Porque en el momento Que ustedes están viendo Este video Si lo están viendo temprano Obviamente O recién salido Pues ya Los miembros Están viendo Estas infográficas Así que bueno Este Nos vemos En el próximo video Y esto es Godin Master Chao Chao Ah Cómo no decir Gracias a los miembros Gengar Ahora sí Adiós